hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen del iprix de santiago de la temporada 2017-2018 de la fórmula e bueno como sabemos el pasado fin de semana se disputó el iprix de santiago precisamente aquí en santiago de chile de la cuarta temporada 2017-2018 de la categoría fórmula e y como sabemos el ganador fue mi piloto favorito de la fórmula e el francés ex fórmula 1 jan eric vernier y bueno él ha liderado el doblete de el primer doblete del equipo chino tichita a acá en acá en chile y bueno el francés logró su primera victoria de esta temporada escoltado por su compañero el alemán andré loterer y el piloto suizo del equipo del equipo y dance reno sebastián bohemi y bueno fue una carrera muy sensacional de hecho yo he estado yo he estado entre el público de la carrera y muy pronto en algún momento voy a subir los vídeos mi vídeo de mi vídeo aficionado de la carrera en la carrera como público la carrera la fórmula e y bueno fue una carrera muy emocionante y bueno como sabemos hubo safety car porque como sabemos abandonaron el piloto del equipo monegasco venturi maro engel y también abandonó por un accidente el argentino también un favorito mío josé maría pechito lópez bueno también abandonó lucas di grassi y bueno no fue una temporada o sea no fue una carrera buena para el actual campeón de la fórmula e y bueno y la próxima carrera y según lo que dice acá la próxima carrera de la fórmula e se dará se hará el próximo 3 de marzo en ciudad de méxico y será y espero que sea una muy emocionante carrera y bueno y como sabemos aquí están los resultados de cómo ha quedado la este y pricks d de santiago de chile y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao